Continuando con el video anterior, seguiremos creando nuestra plantilla. No será una plantilla muy muy completa, pero al menos con esta plantilla ya tendrán base de cómo crear presentaciones. Entonces, recordando todo lo aprendido hasta el momento, para seleccionar más de un objeto, debo presionar la tecla Shift sin soltar, seleccionar los objetos con un clic izquierdo y para duplicar, un clic derecho y seleccionar la opción Duplicar. Para arrastrar, un clic izquierdo dentro del objeto y acomodarlo donde ustedes quieran. Lo mismo, clic derecho, duplicar, lo muevo, un clic izquierdo para girarlo igual. Muy bien, voy a duplicar de nuevo esta circunferencia y lo voy a mover para acá arriba. Listo. Ahora pasaré a añadir un poco más de texto. Contenido, contenido, contenido. Uy, sería genial acá contar con el Lorem Ipsum, ¿no? Muy bien. Entonces voy a duplicar este texto para la parte de abajo. Ya, muy bien. Y aquí. Acá igual, supuestamente voy a tener otra presentación con mucho texto. Pero, en este, en esta circunferencia o en este objeto ya tendré algo diferente. Tendré una imagen. Y tendré un poco de texto. ¿Cómo añado el texto? Recordando, ¿cómo añadimos texto? Me voy a la herramienta A, le doy un clic izquierdo, Me dirijo al objeto donde quiero insertar un texto. Acá voy escribiendo. Contenido. Se me borró. No, ahí está. Contenido. Contenido. Muy bien. Para darle un color, selecciono el texto, me voy acá a un color amarillo. Muy bien. Pero, este texto, con la imagen, tendrán algo de particular. Para mostrarles en el próximo video, lo interesante que puede ser Sosid, al animar este tipo de plantillas. Y en este objeto de acá, nos despediremos. Bien. Gracias. Entonces, hasta el momento, tendríamos este tipo de contenido. Es más, a ver, acá podemos crearnos un pequeño texto. ¿Va? Espero. Les gusten. Este. Tipo de. Videos. Pero esto será como un mensaje oculto. A ver, le daré un tamaño, no sé, de 12. Más pequeño, 10. Gosa de que, cuando sea grande, no se pueda leer. Genial Ahora sí Entonces Ya en el próximo video Le daremos vida a esta plantilla Pero no se olviden guardar su plantilla Para guardar me dirijo al menú archivo Me voy a la opción guardar Y voy buscando La carpeta donde voy a guardar Es esta plantilla Entonces yo me voy a dirigir acá Que tengo una carpetita Esto le voy a dar un nombre No sé de Plantilla Muy bien Es muy importante que recuerden Donde van a guardar su plantilla Entonces en el próximo video Estaríamos dándole vida a esta plantilla Les espero en el próximo video